La memoria nos debe hacer siempre mejores, reconocer con dignidad a aquellos que cayeron por defender los valores democráticos, las normas, la convivencia, pero no olvidarnos y decir alto y claro, no pasarán. Hay principios, hay derechos, hay libertades, hay formas de convivir a las que no estamos dispuestos a renunciar. Y eso es lo que se hace con el privilegio, el inmenso privilegio que solo se reconoce como tal cuando no se tiene que ir y ejercer el derecho al voto, pararnos en las urnas. Ni buen tiempo, ni mal tiempo, ni playa, ni casa, ni pereza, porque siempre nos arrepentiremos si no ejercemos nuestro derecho a decir no, alto y claro, en las urnas. Pero es que hay más cosas que no podíamos imaginar. No podíamos imaginar que los que fueron socios históricos de la apuesta por la paz y la convivencia tras el final de la guerra mundial, los demócratas cristianos, los conservadores europeístas, nos iban a traicionar así, diferenciando entre una ultraderecha buena y una ultraderecha mala. Y ahora, blanqueando, porque si suman, si suman, lo van a hacer. Si suman, van a tener la capacidad de tomar el Parlamento Europeo y dar marcha atrás, frenar y dar marcha atrás, generando una implosión del proyecto europeo desde el corazón de las instituciones comunitarias, desde la representación de los ciudadanos europeos, desde el Parlamento Europeo.